Para mí este video será, en cuestión de tiempo tanto de investigación como de duración, demasiado corto. Porque hablaré sobre un proyecto televisivo peruano que nunca se llegó a estrenar o nunca salió al aire. Pero que al mismo tiempo sería interesante saber un poco más de eso. Y también para mí en darle un punto de vista propio y preguntarnos qué habría pasado si este programa hubiese salido al aire. Se trata de una serie basada en un personaje humorístico reciente digamos y al mismo tiempo poco conocido, de hecho. Y hablo de nada más y nada menos que La Pánfila. ¿Quieres saber un poco más de quién es este personaje y de su curioso proyecto cancelado? Pues quédate y ponte cómodo, porque hoy en JRZ hablaré sobre la serie de La Pánfila que nunca salió al aire. Pero antes de hablar del proyecto, ustedes se estarán preguntando ¿Quién es este personaje? ¿Quién es La Pánfila? Probablemente algunos de ustedes ya la reconocieron, pero para los que no, les voy a dar una recapitulación. La Pánfila es un personaje que fue creada e interpretada por la actriz María Victoria Santana. Debutó por primera vez en la pantalla chica en el extinto programa cómico de América Televisión, Risas de América, allá por el año 2011. Cuando por un tiempo se llamaba Recargados de Risa. Se trata de una mujer joven pícara, astuta y pocas veces excéntrica de apariencia simple y a veces descuidada. Algo similar a personajes como la chimultrufia de los caquitos, o incluso llegando a tener un pequeño parecido físico con Excelsa, la mucama de la famosa serie mexicana La Familia Peluche. La Pánfila comenzó a ganar popularidad en los años siguientes, cuando empezó a aparecer frecuentemente tanto en más programas cómicos como también en otros programas de América, como en el Gran Show de Gisela Valcarcel y al mismo tiempo apareciendo en demás programas, pero de otros canales. El personaje fue tan popular que incluso en múltiples ocasiones durante el 2014, llegó a presentarse con sus funciones de circo en Lima y provincias. Un dato curioso es que la actriz, María Victoria Santana, además de haber aparecido en programas cómicos interpretando a La Pánfila, ha logrado tener reconocimiento en las series de televisión, ya que interpretó un papel principal en el spin-off de Ben Bileck y enseñera Los Vilches. Por las imágenes que estoy poniendo en la pantalla de su personaje, posiblemente la reconozcan, o al menos para los que vieron o veían esta serie. Luego de haber hecho un repaso de Santana y de su personaje ícono, o bueno, su alter ego, vamos a lo que nos compete. Durante el pico de su popularidad que alcanzó con su personaje, allá más o menos por el 2014, a María Victoria Santana se le presentó la oportunidad de que el canal le ofreciera en hacer un programa propio a modo de serie. Ella aceptó la idea, y se grabó apenas un episodio que sería el capítulo piloto. La intención era de hacer una competencia directa a Frecuencia Latina, canal donde tenían a la paisana Jacinta, personaje icónico del cómico imitador Jorge Benavides, y como recordarán algunos, precisamente en ese año se había estrenado una nueva temporada con nuevos episodios. Pasé resulta que el proyecto de la serie de La Pánfila fue anunciado en un momento en el que el personaje de JB, por otra parte, estaba siendo criticado por varias comunidades, al punto incluso de recolectar firmas para que ya no salga al aire. Ahora, ¿de qué iba a tratar esta serie? Pues la información brindada por antiguos medios escritos, aunque es muy poca, es completamente simple. La temática tiene que ver con el nombre, con el título que iba a llevar, que era Las Aventuras de La Pánfila. En pocas palabras, toda la sitcom, porque iba a ser una sitcom, una comedia de situación, se iba a tratar el personaje de Santana, pues La Pánfila, en diversas situaciones resaltando sus múltiples ocurrencias. Así es, exactamente igual a La Paisana Jacinta. ¿Y qué pasó con la serie? ¿Por qué nunca salió? Esta pregunta en sí no tiene ninguna respuesta, porque nunca salió una noticia que anuncie la cancelación del proyecto, por lo que tan solo nos queda la opción suponer. Suponer diferentes ideas sin ninguna afirmación. En mi caso yo diría que el proyecto fue cancelado por tres motivos. El primero sería que luego de una minuciosa revisión del piloto en la oficina de los productores de América, no les agradó mucho el resultado y decidieron abandonar el proyecto. El segundo sería que este sí les encantó a los productores, pero después se darían cuenta de que Las Aventuras de La Pánfila recibiría críticas más que nada por ser un programa con una temática idéntica como el de La Paisana Jacinta, hasta el punto de ser acusada de plagio. O quizá, quién sabe, tal vez a los cristalinos se les ocurriría intentar cancelar al personaje por resaltar estereotipos. Y el último sería que simplemente, luego de la evaluación de si emitir la serie o no, se darían cuenta de que es probable que La Pánfila no atraiga mucho público ni altos puntos de rating a comparación de la serie del personaje de frecuencia latina, que sí es demasiado popular, o por lo menos lo era. Y que, a comparación de La Pánfila, La Paisana ha logrado permanecer en la televisión peruana por mucho tiempo, a pesar de las críticas. Bueno, resumiendo, si Las Aventuras de La Pánfila se estrenase, el programa tendría un éxito regular y momentáneo para posteriormente quedar en el olvido. Ahora, vuelvo y repito, todo esto son suposiciones mías. Nada está confirmado, o bueno, nada está firmado. Ninguna persona, ni siquiera La Pánfila, hasta el día de hoy ha dado ninguna explicación en ningún periódico, en ningún programa de televisión, ni nada por el estilo. Nunca dio razones ni motivos de la cancelación de su proyecto. Y con respecto al episodio piloto, o el primer programa, o el primer episodio, que trata más que nada cómo La Pánfila llega a Lima desde su tierra, actualmente no está disponible en internet. Solo América Televisión lo tiene guardado entre sus archivos. Y como dato curioso, Santana no descartó la idea de hacer proyectos a futuro con su personaje. Porque en 2021, realizó una miniserie infantil llamada Panfikids. Un programa exclusivo de una organización llamada Perú Clown Kids, el cual la protagonista es, obviamente, La Pánfila. Y hasta aquí llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides en regalarme un buen like o un pulgar arriba. Seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y también están en la descripción, junto con sus respectivos links, por supuesto. Finalmente, suscríbete si quieres ver más videos de este tipo, de este mismo contenido. Y bueno, ahora sí, me despido. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau.